Naciendo palanca, arranca de tu corazón La máquina no anda, la máquina se ha sido Naciendo palanca, arranco de tu corazón La máquina no anda, la máquina se ha sido Naciendo palanca, arranco de tu gasolina Para tu emoción Naciendo palanca, arranco de tu corazón El viento ya despertó Con mi sábana a laera, haré una vela cañón La máquina se mueve, la máquina ya loco No necesito petróleo, hay miedo, mi discurso La máquina se mueve, la máquina se ha sido Naciendo palanca, arranco de tu corazón Arranco de tu corazón No necesito petróleo, hay miedo, mi discurso No necesito petróleo, no necesito petróleo, no necesito petróleo Los coches los males son más bajitos Claro, hay una forletita más elevadita Le di marzo atrás y escucho A ver qué le digo yo A mafre, que me he comido el tibán Y ahora claro, en un movimiento así Magrebí, ¿qué te vi? Magrebí, ¿qué te vi? Me he hecho una raja, menos mal que la raja que me he hecho no se ve Pero es una putada porque me la compran yo, ostras Esto de los pantalones que acabo hay que hacer un trucillo primero Porque vaya raja culebrona, ostras, mira, mira, mira Yo pensaba que te iba a decir que te estaba haciendo un rosa en la punta Que va, mi alma, yo no... Yo soy de tamaño estándar tirando molesto Que no hay dificultad Buenas ideas, tíres Tíres, 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 tíres Vaya, ya está, no callas Ya está, no te voy a decir que el chaval tiene culpa de nada Pues así, no te vas cambiando Yo quise subir al cielo para ver Y bajar hasta la infierna para comprender ¿Qué motivo es que nos impide ver dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí? Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar, se machan todos los sueños de esperar a despertar, por la mañana amanece una vida y una ilusión, deseos que se retuelcen dentro del corazón. Soñaba que te quería, creía que era verdad, que los luceros serían, se vio para soñar, hay una suerte, niña, de la llama del amor, de los luceros y la luna con el sol. Abre la puerta, niña, y dale paso a la luz, mira que despedido tiene, de salud del corazón, por la mañana amanece una vida y una ilusión, deseos que se retuelcen dentro del corazón. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor. Hoy hay una fuente niña. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor. Hoy hay una fuente. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor. Hoy hay una fuente niña que la llama del amor. ¡Gracias!